del gobierno de la República Dominicana, invadir Haití ya, invadirlo, ya con una invasión militar de limpieza en Haití. ¿Quieres una web profesional, atractiva y lo mejor, a un bajo costo? Crea Media Group, espera por ti para ayudarte, sin importar la temática de tu web. Y si ya tienes tu sitio web, servimos como gestores de contenido, manteniendo actualizada y al día con el contenido que deseas. Puedes optar por servicio web todo incluido. Contamos con más de 15 años de experiencia. ¿Qué esperas? Escribe y consulta por WhatsApp al 829-865-2691. Visita nuestra web en www.creamediagroup.com. Abinader se reúne a puertas cerradas con el presidente de Asamblea en las Naciones Unidas. El presidente de la República, Luis Abinader, sostiene este viernes una reunión con Abdullah Shahid, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro se lleva a cabo de manera privada y a puertas cerradas, en el despacho del gobernante dominicano, ubicado en el Palacio Nacional. Tras la reunión con el jefe del Estado, Shahid presidirá un panel sobre turismo sostenible y recuperación económica sólida en el Salón Las Cariátides de la Casa Nacional. En tanto que Abinader, encabezará un almuerzo y condecoración del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ministro de Relaciones Exteriores de la República de las Maldivas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Esperemos a ver qué sale, de ese encuentro. Esperemos que no sea una reunión más. Lo que el pueblo quiere, es sencillamente, es que no siga la invasión de ilegales haitianos a República Dominicana. Nos llamó la atención, la propuesta o el comentario del destacado periodista, y nacionalista, presidente del movimiento, No tenemos miedo, Mani Solano. El cual propone que República Dominicana, invada militarmente a Haití, escuchemos. Una excelente idea, invadir la Haití, y acabar, obviamente, con lo que está pasando en Haití, para que por lo menos ellos vean que le vamos a hacer algo, le vamos a arreglar la casa, le vamos a arreglar la casa, se la vamos a entregar otra vez, arreglarla, y a los seis meses van a tener el mismo problema. ¿Qué tú crees de eso, Can? Sería muy bueno, muy buena iniciativa, sería eso. Ya que ellos lo tienen invadido a nosotros, hijos de nosotros, pues vamos a invadirlo a ellos. No, pero, oye, la razón de lo que yo digo, vamos a invadir la Haití. Vamos a agarrar un ejemplo, y vamos con el ejército y todo, armado, a limpiar Haití de todas estas bandillas que mantienen en terror a la población haitiana, porque Haití lo que necesita es paz en estos momentos, y trabajo en su país. Si tienen seguridad y trabajo, yo sé que ellos van a regresar todos para su país, porque eso es lo que se necesita en Haití en estos momentos, se necesita paz y trabajo. Entonces, yo digo, yo soy de la idea de que nosotros deberíamos del gobierno de la República Dominicana invadir Haití ya, invadirlo, ya con una invasión militar de limpieza en Haití, simple y llanamente, y verá que el pueblo haitiano no lo va a tener que agradecer, porque le vamos a quitar a su verdugo de encima. Ya está bueno de lo que está pasando en Haití, de que estos delincuentes que hay en Haití quieren manipular al pueblo haitiano para ponerlo en contra del pueblo dominicano y ponerlo como siempre, que el dominicano es enemigo, aférrimo hacia el pueblo haitiano. Y no es la verdad, no es la verdad. Nosotros quisieramos que en Haití existiera la paz y que existiera muchísimo trabajo como cuando estaba Duvalier, porque no nos podemos cegar. Tú le preguntas verdaderamente a un haitiano en estos momentos y tú le dices, ¿cuándo ustedes estaban mejor, cuando Duvalier o en estos momentos? Y te va a contestar cuando Duvalier, porque eso es lo que necesita Haití. Haití necesita un ley y orden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invadir Haití militarmente. Militarmente invadir Haití. No importa lo que digan, como quiera hablan, como quiera dicen. Entonces, vamos a hacerle un favor al pueblo haitiano con todas las fuerzas armadas de la República Dominicana y vamos a invadir Haití. Y vamos a limpiar Haití de los delincuentes que hay metiéndole terror al pueblo haitiano. Adelante. La pregunta mía es la siguiente. Abinader acaba de llegar de la cumbre de las Américas. Se juntó con Biden, con todo el mundo, hizo su escena para allá, dijo una cosa que no se dijo, que no se dijo con nosotros. ¿A qué va la ONU? Acabaron de llegar a Binader, a la República Dominicana. Como dice Sofía, a bajar la línea, a atacar y a querer que ellos sigan la agenda que la ONU tiene. O sea, el gobierno sigue la agenda que la ONU tiene en contra de la República Dominicana. Eso es lo único que va a buscar para allá. Hablando de la ONU, la República Dominicana reiteró este jueves su posición frente a la crisis en Haití en un foro internacional, esta vez en una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Escuchemos. Permítanme agradecerle por haber convocado a este intercambio de opiniones sobre la situación en la República de Haití. Tema de relevancia para mi país y para la comunidad internacional. En el año 2004, la comunidad internacional apoyó los reclamos de la sociedad haitiana de establecer una fuerza capaz de garantizar la seguridad y la paz en Haití. Por esa razón, la MINUSTA gozó de reconocimiento y legitimidad política. Penosamente, 18 años después, se vive una situación mucho más grave, pero sin contar con un mecanismo institucional que enfrente esta crisis. Si bien uno de los objetivos de la MINUSTA fue garantizar la recomposición policial, el informe del secretario general nos indica que esta sigue siendo una asignatura pendiente. Es claro que la Policía Nacional de Haití no ha desarrollado aún la capacidad para garantizar el orden y el control de las múltiples bandas armadas que aterrorizan a la población. En ese contexto, los muy elevados niveles de violencia callejera han generado un problema de inseguridad tan grave que ameritan respuestas inmediatas. Pero no basta con un plan de mejoramiento progresivo de la Policía Nacional, porque la labor de estabilización no tiene que ver únicamente con las violentas acciones de las pandillas. Por eso, la República Dominicana considera que los esfuerzos de estabilización en Haití deben estar enfocados tanto en la pacificación como en el diálogo político, en aras de establecer acuerdos duraderos que logren consolidar una paz sostenible. Naciones Unidas tiene el deber de actuar con urgencia por la paz y estabilidad de Haití y de la región, con un plan robusto y con apoyo inmediato a la Policía Nacional haitiana, ampliando el mandato de la misión de la BINU con el fin de atenuar las incertidumbres en que viven los haitianos y que tanto inquietan a sus vecinos que están siendo afectados por esa profunda inestabilidad, incluidos varios Estados miembros de este Consejo de Seguridad. Quiero recordar que hace menos de tres años, en esta misma sala, nuestro país advirtió de las consecuencias negativas que ocurrirían de reducir la misión de la ONU en Haití. Hoy cosechamos los resultados de esa funesta decisión. Queremos reiterar que no debe haber dilación alguna para llevar la ayuda a Haití. Los escalofriantes datos macroeconómicos así lo demuestran. Según los estudios de la CEPAL, de 11 millones de habitantes sufren de hambre crónica unos 5.3 millones, una cifra que se ha duplicado en los últimos cuatro años. Esos elevados niveles de inseguridad alimentaria aguda se deben principalmente al declive económico, la inestabilidad política, la escasa producción, la precaria resiliencia entre frecuentes desastres naturales y la inseguridad provocada por gangas que actualmente controlan en gran medida la infraestructura crítica de ese país. Si no puede haber estabilidad con hambre, mucho menos con inseguridad ciudadana. La pacificación inmediata es la única vía para enfrentar la violencia y el caos. Porque pende la amenaza de un baño de sangre mayor, provocado por una eventual intensificación de los enfrentamientos entre las pandillas criminales y posibles pobladas de personas atacando propiedades para conseguir alimentos. Para nuestro país, esta situación representa un tema de seguridad nacional, justo por la presión que se recibe en nuestra frontera ante esa difícil realidad. República Dominicana no se cansará de reiterar su preocupación y disposición de contribuir a que nuestro vecino país supere tan lamentable situación. Pero como dijo el presidente Luis Abinader el pasado año durante el debate general de la Asamblea General, y cito, es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe abandonar al pueblo haitiano y debe apoyarlo en este momento de crisis global y calamidades extraordinarias. No podemos continuar siendo observadores del proceso de deterioro social en Haití. No podemos seguir asistiendo a reuniones y escuchando informes, tratando de eludir lo que pasa en Haití. Tenemos que actuar ahora. Señora Presidenta, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asegurarse que las medidas adoptadas produzcan los resultados esperados. Es hora de ser autocríticos para no repetir los errores del pasado en Haití. Y también evitar que en nuestros agitados días problemas nuevos hagan olvidar los pendientes. El pueblo haitiano reclama vivir en paz. Merece tener la esperanza de un futuro mejor. Y este Consejo de Seguridad tiene los mecanismos para liderar un esfuerzo conjunto entre la comunidad internacional, el gobierno y el pueblo haitiano para trazar una hoja de ruta hacia la paz y el desarrollo sostenible. Nuestra historia ha demostrado el apoyo constante de la República Dominicana al pueblo haitiano. Y la solidaridad de nuestro pueblo se mantiene inquebrantable. Pero reafirmamos aquí que deseamos un Haití próspero, el cual pueda cubrir todas las necesidades de sus nacionales y ofrecerles oportunidades de progreso y bienestar en su propio territorio. Finalmente, debemos recordar que no hay ni habrá jamás una solución dominicana al problema haitiano. Muchas gracias, señora Presidenta. Que lo sepa la ONU, el plan de regularización de haitianos ilegales terminó y no es posible uno nuevo, y menos en momentos en que Haití colapsa y ellos lo dejan solos, en manos de bandas criminales, el que no esté legal debe volver a su país. Aquí no hay apatridía ni refugiados.